Señor Aitor Esteban, yo he lamentado ver cómo PNV y Bildu últimamente caminan muy aproximados y eso me entristece. Porque es malo para la libertad en Euskadi, malo para la libertad en el conjunto de España. Les lanzo una pregunta. ¿Cuál es el proyecto compartido que los lleva a los dos a querer ser puntales de una eventual mayoría del señor Sánchez? ¿Comparten ustedes proyecto económico? ¿Van ustedes de la mano de la política fiscal el proyecto en materia de infraestructuras? Hasta donde yo sé, la izquierda Berchale se ha manifestado históricamente en contra de la conexión del AVE de Euskadi con el resto de España. Y por su parte, el PNV lo que está solicitando es la aceleración de ese proyecto. Si ustedes no nos hubiesen echado del gobierno, probablemente la estarían disfrutando. Los señores del PSOE, como la mayoría de los proyectos, los tienen hibernados. Y cuando solucionan la declaración de impacto ambiental se ha acabado la legislatura. Y ustedes son muy útiles, muy responsables y muy integrantes de esta mayoría que se llama progresista, en tanto en cuanto son decisivos para que los socialistas gobiernen al mismo tiempo en España y en Euskadi. Igual que Junts pasó de ser el EPEM de la política española y la ultraderecha xenófoga, esto era lo que decía el señor Sánchez de ustedes. Ahora ya son puntal progresista del sanchismo. Yo he leído más declaraciones de algunos líderes del PNV hablando de la amnistía que de Euskadi. Y hemos escuchado a más dirigentes nacionalistas apoyar las reivindicaciones de Junts que las reivindicaciones de Euskadi. Si no ha entrado en el Parlamento Europeo la euskera, pregúntele usted al ministro de Asuntos Exteriores. Porque realmente el que quería que entrase era el catalán. ¿Yo qué quiere que le diga? Cuando sea necesario para la maquinaria socialista, quizás le empiecen a recordar eso de que son ustedes muy conservadores. Incluso reaccionarios. Ustedes sabrán. Yo siento respeto desde la discrepancia por el PNV. Y también empatía por algunos de sus cuadros, por sus votantes y por su base social. Sé que hay un votante del PNV conservador al que provoca desazón. Ver como el PNV vota lo mismo que Bildu, apoyando a Sánchez. Se lo digo desde la cordialidad, señor Aitor Esteban, que en el maratón de la política vasca puede haber un partido que no sea el PNV que quede de primero. Y a mí solo me queda hacerles una reflexión. El proceso de blanqueamiento progresivo de Bildu tiene una serie de objetivos. Uno de los principales es sustituirle a ustedes como referentes en el País Vasco. No tengan ninguna duda de ello. Yo no voy a blanquear a Bildu. Y el problema que tiene en este momento el Partido Nacionalista Vasco es Bildu. Creo que es el problema que tenemos la mayoría de los ciudadanos, aunque no vivamos en el País Vasco. Pero allá ustedes. Y sigo pensando que creo que un gobierno del Partido Popular sería mejor para Euskadi que un gobierno de Sánchez. Y estoy convencido que mucha gente que ha votado el PNV también lo cree. Aunque digan que no, no le van ustedes a cambiar la opinión a mucha gente que ha votado el PNV. Y sería un gobierno en el que estoy convencido que usted nunca me diría que les he usado al PNV como a un clínex. Y en cambio se lo dice al señor Sánchez. Yo le tengo tanto respeto al Partido Nacionalista Vasco que jamás le utilizaría como un clínex. Nada más y muchas gracias.